En Ecuador ya se cumple la novena jornada de protestas encabezadas por la comunidad indígena que exige reformas sociales y económicas al gobierno de Guillermo Lazo. Mientras más personas llegan a Quito para unirse a las manifestaciones, el Ejecutivo amplió el estado de excepción. Entre tanto, el ministro de Defensa, en representación de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, alertó de que la democracia en el país está en serio riesgo. Las manifestaciones no cesan en Ecuador. Miles de indígenas siguen llegando desde todo el territorio ecuatoriano a Quito para participar en las protestas contra los altos costos del combustible y contra el gobierno del conservador Guillermo Lazo. Desde el comienzo de las protestas es objeto de críticas por su manejo de la situación, tildado de errático por la oposición. El reclamo es claro. Reformas económicas y sociales para paliar los efectos en una economía dolarizada, golpeada por el desempleo y la inflación. Esta, sin embargo, es una de las más bajas de la región y cerró 2021 con un 1,94%. Con 81 de los 137 votos, el Parlamento, en el que el Partido Indígena Pachacútic es la segunda fuerza, aprobó una resolución en la que exige a Lazo una propuesta seria, clara y honesta de diálogo. Este gobierno no ha escuchado los pedidos y planteamientos de nuestra organización nacional de la CONAE. Mientras tanto, el presidente ecuatoriano volvía a renovar su llamado a la CONAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, a sentarse a negociar. Todos queremos diálogo, menos unos pocos violentos. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas. El Ecuador elige la democracia, nunca el caos. Anteriormente, Lazo había prometido la congelación del precio del diésel, así como la condonación de deudas de hasta 3 mil dólares con la banca pública y subsidios para los agricultores. Ante la continuación de las protestas, el ministro de Defensa ecuatoriano elevaba este martes el tono y tras afirmar que la democracia estaba en peligro, advertía. Las fuerzas armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la república. Este lunes, Lazo amplió el estado de excepción que desde el sábado estaba vigente en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, Cotopaxi e Imbabura, a otras tres provincias más. En el Palacio de Carondelet, la sede del gobierno ecuatoriano, la ola de protestas empieza a vivirse como un asedio. Para conocer más detalles de la situación que se vive en este momento en Ecuador, vamos a Quito. Saludamos allí, en la capital ecuatoriana, al periodista Ramiro Carrillo. Ramiro, buenas tardes. Antes mencionábamos que el ministro ecuatoriano de Defensa, Luis Lara, afirmó que la democracia de su país está en serio riesgo. ¿A qué se refiere y qué nos puedes contar sobre la situación ahí en este momento? Un cordial saludo. Sí, fueron muy duras y decidoras las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Lara, quien dijo que tras este movimiento indígena existe la mano del narcotráfico y que se quiere revertir el orden constitucional ecuatoriano, aunque no amplió las razones para ello. Momentos antes, la Conalle se había pronunciado a través de sus dirigentes, quienes rechazaron la propuesta del diálogo del gobierno y calificaron de irrisorias las respuestas dadas a los 10 puntos de su plataforma de pedidos. Ellos dijeron que si no puede gobernar, el presidente debe ir afuera. Lo derrocarán si no les da lo que ellos piden, además advirtieron. En todo caso, la Conalle ha anunciado para esta noche un pronunciamiento general y más sólido frente a lo que vive el país. En Quito, la principal situación de caos se vive aquí en la capital ecuatoriana, en donde está prácticamente viviéndose un estado de sitio. Los ingresos a la ciudad están cerrados, los alimentos escasean en tiendas y supermercados y además, por ejemplo, en el transporte aéreo, una veintena de vuelos han sido suspendidos en este día. ¿Por qué? Porque no hay cómo llegar, los pasajeros no pueden llegar al aeropuerto. Ramiro, ya se completan nueve jornadas de protestas. ¿Hay alguna señal de que el gobierno y los indígenas se van a sentar a negociar? Bueno, hay instituciones como la propia Asamblea Nacional, la Cruz Roja Ecuatoriana, la Conferencia Episcopal, que están a la orden y abiertos para poder reunirse y superar esta situación que vive el país. Pero, como he relatado, las circunstancias son de un contrapunto entre lo que quiere la Conalle, su actitud ante el diálogo propuesto con el gobierno y se ve un futuro que debe solucionarse en días de acuerdo a lo que es ya un clamor de la ciudadanía, Carol. Gracias, Ramiro Carrillo, en Quito, Ecuador, por contarnos detalles de la situación en este momento en ese país a propósito de las protestas. Un gusto siempre.